Y el ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas y comunitarios de Boca Chica se reunieron para conversar el tema de las protestas registradas en estas en este grupo porque se habla de que quieren hacer un centro de aislamiento en esta comunidad y ellos no están de acuerdo. Aunque ese país no tiene el virus circulando en su comunidad, el manejo ante esto, igual ustedes recordarán cuando el H1N1, cuando el Ébola, cuando el SARS, cuando el MERS, todos esos virus que a nivel internacional circularon, no se reacciona con miedos y temores porque las epidemias se tratan con medidas de prevención basadas en evidencias científicas. Luego de escuchar las diferentes posiciones, el ministro anunció que el presidente Danilo Medina suspendió la construcción del área en la base naval de la Armada de la República ubicada en dicho municipio para aislar pacientes con coronavirus.